de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, que bueno, pues logró que un niño de cinco años de edad, que por algunos minutos estuvo extraviado en la situación del sistema de transporte colectivo Metro, pues se había zafado de la mano de su madre, fue resguardado por elementos de esta corporación policíaca adscritos al cuadrante del sector H de la policía bancaria industrial, hasta contactar con su familiar. De acuerdo al reporte de los oficiales destacados en la seguridad de la estación Tacubaya, del sistema de transporte colectivo Metro de la línea siete, ubicada en el cruce de las avenidas Parque Vida y Jalisco, en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, esto como parte de las acciones de la estrategia de proximidad, fueron requeridos por usuarios, quienes señalaron a un niño al que vieron viajar solo en uno de los frenes. De inmediato los policíos resguardaron al menor de cinco años de edad, que se encontraba extraviado, y lo llevaron al cubículo del jefe de estación, donde le proporcionaron los cuidados pertinentes. Enseñida, personal de seguridad del metro, realizó y revisó el video correspondiente por toda la red, hasta que la madre del niño de veintitrés años de edad se presentó e informó que debido a la aglomeración de los usuarios, soltó la mano del menor al ingresar a dicha estación. Luego de que la mujer acreditaba el parentesco mediante identificación oficial, le entregaron a su hijo, y antes de retirarse del lugar, pues agradeció el apoyo que le brindaron los policías para resguardar a su pequeño y hacer posible este reencuentro. Pruegamente también firmó el libro de gobierno donde se constató este hecho, y así, pues hay que recomendar a nuestra amable auditorio, que en caso de que su pequeño o algún familiar, pues se pierda en el metro, siempre acudir con los elementos de la Secretaría de Seguridad, quien ya hay quien implementó los protocolos necesarios, precisamente para apoyar en este tipo de situaciones. Mientras tanto, una atención a una denuncia derivada del Observatorio Ciudadano, y en el marco de la estrategia de proximidad, también policías de la Secretaría de Seguridad de la México detuvieron a tres presuntos implicados con narcomenudeo, en posesión de varios envoltorios de precita droga y de dinero, uno de ellos reincidente en las calles de la alcaldía Gustavo Amadero. Según el reporte, los policías inscritos a la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial de la Dirección General de Investigación, Policía Preventiva, Planes y Organización Táctica, recibieron la denuncia sobre un punto de venta de droga en el cruce de las calles de Joaquín Herrera y Pedro Neretes en la colonia Martín Carrera. En respuesta, los policías desplegaron un operativo en este sitio y se percataron del momento en que tres hombres intercambiaban envoltorios por dinero, por lo que al estar enfrente a un posible delito flagrante y con apoyo de los protocolos de actuación, pues detuvieron a tres presuntos responsables de delitos contra la salud, de diecinueve, treinta y uno y treinta y tres años de edad, los dos primeros identificados como compradores y el último como vendedor de estupefacientes. A estas personas se encontraron la revisión preventiva realizada conforme al protocolo de actuación, sesenta y cinco envoltorios de papel de color negro que contenían una sustancia sólida al tacto con las características de la cocaína en piedra, sesenta y dos envoltorios de plástico transparente con sirremético, con hierba seca color verde que pertenece a las características de la marihuana, así como quinientos cuarenta pesos en efectivo. Al consultar a base de datos de la Secretaría se supo que el detenido de treinta y tres años de edad cuenta con ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México en los años dos mil catorce y dos mil diecisiete por delitos contra la salud, motivo por el cual pues fue precisamente llevado a la agencia en el Ministerio Público para que se iniciara la carpeta de investigación en torno a esto, a estos delitos. Mientras tanto, como recordará nuestro ministerio este mes, que es el mes de la protección civil en todo en todo el país, pues se están haciendo diversas acciones para conmemorar los sismos de mil novecientos y cinco y del año dos mil diecisiete. El próximo diecinueve de septiembre, en punto de las diez de la mañana, se va a realizar un simulacro general en donde van a participar instituciones gubernamentales educativas y la población en general por medio de diez mil redes vecinales de seguridad por cuadras que están en un sitio de Ciudad Nezahualcóyotl. De acuerdo con el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, pues este simulacro va a tener el objetivo de poner a prueba y diagnosticar todos los protocolos de reacción, los servicios de emergencia y el sistema de alertamiento municipal con el cuenta con noventa y un puntos de alerta en trescientas diecinueve bocinas en toda la ciudad, en las áreas del sistema de alerta de riesgos mexicano. También ya se habló con Clara Brugada, la alcaldesa de Ipapalapa, porque algunas de estas bocinas también están instaladas en prácticamente unas cuadras que divide la demarcación por el municipio de Ipapalapa y también se está invitando a la población de la alcaldesa de Ipapalapa para que pueda participar en este simulacro, de acuerdo con el alcalde, además de la activación de los altoparlantes municipales, la población ahora puede también recibir alertamiento sistema de sismicidad de emergencia en tiempo real por medio de una aplicación desarrollada por el gobierno municipal, el cual es completamente gratuita y está disponible en los sistemas operativos iOS y también para el sistema Android. Así de que si usted está o vive en Ipapalapa, puede usted participar en ese simulacro, lo repito, va a ser a las diez de la mañana, el próximo diecinueve de septiembre, y como esta acción que se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo en Zahualcóyotl, algunos otros simulacros en varios puntos también de la Ciudad de México. Y terminamos este reporte con, precisamente, en La Paz, en el Estado de México, un juez de distrito de Zahualcóyotl impuso una sentencia condenatoria de cincuenta y cinco años de prisión en contra de Luis Giovanni Pérez, luego de que el representante de la Fiscalía Mexiquiense le acreditara su participación en el delito de homicidio calificado. El sentenciado deberá cumplir la sentencia en el centro preventivo de Zahualcóyotl, además de que también deberá pagar multas de doscientos ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos y ciento cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos como reparación del daño, sumado a que sus derechos civiles y políticos ya han sido suspendidos. El delito por el cual fue condenado esta persona ocurrió el día quince de mayo del dos mil dieciséis, cuando a la hora sentenciado, quien iba acompañado de tres sujetos, ingresó a una tienda de abarrotes instituida en la calle del trabajo en la colonia Los Tres, calle centro del municipio de La Paz. Este sitio se encontraba la víctima, la cual fue agredida físicamente por estos individuos y en un momento determinado el imputado sacó una navaja a la que, con la cual lo mencionó y ocasionó posteriormente la muerte. Son eventos que todos los días son. En este caso tiene una sentencia, una sentencia en contra de esta persona. Temperatura ambiente en estos momentos quince grados centígrados, vamos a tener la máxima veinticinco, no se ponen doblados, la mejoramente todo el día en la mayor parte de la ciudad de México, mismo pronóstico se espera para sábado y domingo, así es de que bueno, pues si usted tiene la oportunidad de disfrutar este fin de semana, pues alguna muy buena serie desde casa, para que descanse, reponga energías y continuemos previo a las fiestas patria, tarde en donde decíamos, ya estamos listos para iniciar este embarazón que va de septiembre hasta el fin de año y como bien decías, ¿no? Ahí hay muy buenas opciones pues para debutar los platillos mexicanos. Por lo pronto, hasta aquí este reporte que tenemos para todo nuestro auditorio, Carlos.